Esta también tiene un chingo que me la habían pedido. Vamos a ver. Tu sílaba tónica es esta. Pero también es un sonido vocal. Chingada madre. Ya sé. Pinche inglés. De la M te vas a ir directo a la R. Ahora, hemos dicho mil veces que la D en español no suena igual a la inglés. Que la D en español no suena igual que la D en inglés. La D en inglés suena D. Entonces, de la D nos vamos a la R. Es una sílaba muy recurrente. Apréndetela. Entonces, practica cada sílaba independientemente hasta que domines una. Te pasas a la que sigue. Ahora, ponlas juntas. ¡Murder! ¡Gracias!